El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció oficialmente su candidatura por el Partido Socialista Unido de Venezuela para la elección presidencial que tendrá lugar antes del 30 de abril. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente. La oposición criticó el adelanto de las elecciones y calificó la convocatoria de ilegítima. No es el primer cuatrimestre, son dos meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. Una parte del pueblo venezolano se muestra escéptico con la organización precipitada de los comicios. En España el gobierno venezolano llamó a consultas al embajador en Madrid por acusaciones de injerencia y colonialismo. Y es muy ¡Gracias!